Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Kanyaman, que conquistó España, ahora está en Japón. Continuando con su carrera como actor en Italia, el ascenso de Kanyaman continúa sin cesar. Kanyaman continúa agregando éxito a sus logros. Continuando con su carrera como actor en Italia, el drama policiaco de Yaman Viola Comeilmare, que rompió récords de audiencia en Italia y comenzó a rodar su segunda temporada, se emitió la semana pasada en el canal Antena 3 de España y dejó su huella en los ratings de los miércoles. En su segunda semana, la serie mantuvo su primer puesto. Por primera vez, un actor turco logra un éxito tan grande en otro país extranjero con la serie de televisión que filmó en el extranjero. Además de los rodajes de la serie, las campañas publicitarias, las actividades de la caridad que fundó y la serie récord del exitoso actor, que dedica tiempo a sus deportes. Viola Comeilmare, finalmente fue vendida a Japón. ¿Qué es un país cerrado para las series de televisión extranjeras? ¿Qué opinas sobre Kanyaman? ¿Qué piensas sobre este vídeo? No olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.